Capital Sonoro Capital Político No tanto al Congreso, sino vamos a hablar sobre el gobierno y en qué anda la cosa El viaje por España, la salida de los ministros, el balconazo del primero de mayo Y vamos a terminar haciendo un pequeño repaso por qué fue lo que pasó en Paraguay Donde tiene un nuevo presidente, pero el mismo partido Arranquemos entonces Arrancamos haciendo entonces el repaso sobre las cosas que han pasado durante estos tres, cuatro días de gobierno Desde el último día en que hablamos, que fue el viernes Petro ya había sacado siete de sus ministros Había cambiado al director del DAPRE Había puesto a otras personas Y por lo tanto, además, por cuenta de sus movidas de gabinete Le tocó también reemplazar al director de gestión del riesgo Que no creo que lo alcancemos a tratar hoy Luego de eso había anunciado que tenía desde hace rato un balconazo convocado el primero de mayo Que es un día en el que siempre hay manifestaciones Porque las centrales obreras salen a conmemorar las luchas de los trabajadores Y las trabajadoras que dieron finalmente con la muerte De quienes fueron la base para que se instalara este día del trabajo primero de mayo Este balconazo tuvo un discurso largo, muy a la Petro Con anuncios y comparaciones con el gobierno de López Pumarejo Posteriormente se fue para España Tuvo una entrevista también larga con Julio Sánchez Cristo, director de la W Vamos a tratar de hacer un poco Un resumen de esto que ha pasado Y cuáles son las perspectivas que nos trae Para eso se encuentra con nosotros Daniela Garzón Una habitual de estos micrófonos Que han estado hoy como nuestra analista invitada Daniela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación Y por acompañarnos en este repaso gubernamental Hola Santiago, un placer estar contigo Y con toda la gente de Capital Político otra vez Bueno Daniela, hábleme por favor sobre lo que ha sido este remate De una semana muy intensa Tal vez valdría la pena Ya que con Laura Bonilla Analizamos la salida de los ministros Que hablemos sobre lo que pasó el primero de mayo Día en el que se hizo la posesión de los ministros entrantes También del director del DAPRE Carlos Ramón González Y del director de gestión del riesgo Y posteriormente el balconazo y el discurso que dio Gustavo Petro frente a la gente que salió a manifestarse Y que se encontró con él allí en la casa de Nariño Bueno Santiago, yo creo que tenemos este nuevo gabinete 2.0 Que como tú ya seguramente lo comentaste con Laura Es un gabinete mucho más cercano a Petro Y ayer Petro nuevamente utiliza la plaza pública Para intentar posicionar varias cosas que han sido reiterativas en sus discursos Yo creo que la más potente es este llamado a la gente a marchar Y a defender las reformas en la calle Y sobre todo cuando hace el llamado De que la gente le muestre o el pueblo En este concepto de pueblo en el que él se encuentra tanto en sus discursos Que le demuestre que quieren las reformas Pues es un poco también pasarle la responsabilidad a los manifestantes De que las reformas salgan adelante Después de que él mismo anunció el rompimiento de la coalición de gobierno ¿Qué tan viable es este llamado al pueblo? Es decir, ¿qué tan ahí está? ¿Y cuáles son las chances de que el pueblo verdaderamente Digamos que existe el pueblo en esa medida? ¿Qué tan posible es que la calle termine moviendo las voluntades Que Petro no ha logrado en coalición? Y que, por lo que parece decir No piensa que vaya a lograr mover desde este nuevo modelo del gobierno Mucho más desde la base Yo creo que es difícil decir Si en verdad las reformas van a empujarse desde la calle Primero porque lo que hemos visto En las últimas manifestaciones A pesar de que ayer la plaza de armas estaba llena Es que ya las personas no están marchando Al nivel que estaban marchando En el estallido social del 2021 O incluso en 2019 De hecho, para mí siempre es extraño Cuando tocamos este tema Hablar de una movilización a favor de un gobierno Porque normalmente las movilizaciones son en contra de un gobierno Y mostrando inconformidades respecto de quienes son los que gobiernan Entonces, en ese sentido Creo que aún todavía ese músculo en las calles no se ve Sin embargo, yo creo que Petro sí tiene razón en algo Y es que la desilusión de una parte de su base Puede ir en aumento si las reformas no solo salen adelante Sino que la coalición, digamos, ya rota De estos tres partidos Conservador, Liberal y Laú Siguen tensando tanto la cuerda del gobierno Para ello, pues, pueden ser claves Las declaraciones de personas como César Gaviria O como Dilian Francisca Toro Que han estado todo el tiempo Tratando un poco de decirle al presidente Que a pesar de ser partidos de gobierno O que lo eran hasta la semana pasada No iban a pasarle sus reformas Creo que en eso tiene razón en su llamado Y es que en Colombia Siempre hay como un inconformismo latente Que uno no sabe en cuál momento puede sorprenderlo Y inusitadamente salir a protestar Pero creo que no tiene en cuenta otra cosa Y es que ya después de que él ganó Pues mucha gente va a decir Bueno, ya está en el gobierno ¿Qué más quiere que hagamos nosotros por usted? Y por eso también creo que es inteligente Al nombrar en la cartera de Agricultura Jennifer Mojica Porque es una persona muy cercana A sectores organizados Como los campesinos o los indígenas En los que tal vez sí podría haber Mucha más gasolina Para convocar a movilizaciones Y a marchas multitudinarias en las calles Hay una cosa que dice Petro Que a mí me parece problemática Y es que a veces La separación de poderes es un constreñimiento Como nosotros vivimos En un eterno mercurio retrógrado En donde cada cosa que se dice Se malinterpreta Un poco se aprovecha de esto el gobierno Para decir cualquier cosa Y después salir a explicarlo Y en eso gastarnos tiempo De la agenda Pero la verdad es que Eso que quedó dicho en ese discurso Es potencialmente peligroso Si se irrespetan Las separaciones entre los poderes Pero además de eso Deja, como usted lo dice Demasiada responsabilidad En manos de la gente La pregunta creo que va por dos lados O son dos preguntas en una Primero ¿Qué puede pasar en términos de separación de los poderes? O sea, ¿qué tiene Petro en la mano? ¿Qué herramientas tiene verdaderamente Para contravenir esa separación de poderes? Y segundo ¿Qué tantas herramientas tiene verdaderamente la gente? Porque aquí Pues no existe No existe tampoco una revocatoria del Congreso Si eso pudiera pasar No sería el Ejecutivo Quien debiera estarla promoviendo Entonces hábleme un poco sobre eso Por un lado ¿Qué herramientas tiene Petro? Por otro lado ¿Qué herramientas tendría la gente? Ese abstracto de la gente Sí, Santiago Yo creo que antes de eso Me gustaría mencionar el hecho De que Colombia tiene como su desgracia Y su virtud en la misma cosa Y es la institucionalidad fuerte que tiene No la mueve nadie Es súper dura Es anquilosada Pero a la vez lo protege De cualquier aventura autoritaria Que se presente Incluso Y pues los ejemplos están En los últimos 20 años A la vuelta de la esquina La Corte Constitucional Sin duda ha sido como un fiel de balanza Del mantenimiento de ese poder En las instituciones Y en las leyes A pesar de que muchas veces Nos quejemos de los leguleyos que somos Dicho eso Yo creo que Petro Tiene como herramientas Pues primero El margen propio Que le da el Ejecutivo Un gran manejo de presupuesto Una reforma tributaria Aprobada por más de 20 millones de pesos Y una ley de adición presupuestal Que le da un gran margen De maniobra En términos de gasto Y que no habían tenido Otros gobiernos Lo cual creo que No deja de ser menor Por otro lado Pues él mismo ha reconocido Por ejemplo En los temas agrarios Que existen ya herramientas Si él quisiera Digamos que Radicalizar el discurso Alrededor del tema De la expropiación Tendría las herramientas jurídicas Para hacerlo Pero creo que todavía No está tan allá Porque él sabe Que eso tendría Unos costos políticos Muy altos Porque a la gente La palabra expropiación La asusta Y la hace pensar No sé En Venezuela tal vez Y en regímenes Mucho más a la izquierda Que pues claramente Son un temor latente En un país Como Colombia Y que sin duda También han traído Consecuencias negativas Para los países Que se han aventurado En ese tipo De maniobras Ahora bien Lo que yo creo Es que A pesar de que Empiezan a sonar Los ruidos Que siempre Suenan Como el llamado Una constituyente Petro no está pensando En eso Y eso sí sería Una caja de Pandora Peligrosa Porque en una constituyente Puede salir cualquier cosa Y creo que todos Los que estamos Más o menos En un espectro Del centro Entre la derecha Y la izquierda Estamos de acuerdo En que la constitución Colombiana Es muy buena Entonces yo creo que Básicamente Ahí se queda Más Seguir peleando Con el Congreso Puede seguir peleando Y puede intentar Yo creo que Una herramienta Que está utilizando De manera muy efectiva Es tratar de romper El Partido Liberal O por lo menos De quitar de su jefatura César Gaviria Para poder Intentar hacerles Un poco Un llamado más directo A unirse De manera programática A su coalición De gobierno Con lo cual Pues no sé Estaríamos hablando De que el Partido Liberal Volviera a la gloria pasada Yo creo que todos Estos llamados Que hacen por ejemplo A López Pumarejo Y a los liberales No son gratuitos Sino que hay una intención De como hacer Apelar a esas bases Liberales Para que el partido Termine dentro De la coalición De gobierno Lo cual Le haría mucho más Favorable Los números Que tiene en el Congreso Por otra parte Pues yo creo que El pueblo O bueno Más bien Las acciones colectivas Siguen siendo Muy limitadas En Colombia Porque pues Lo máximo Que han logrado Han sido No sé Por ejemplo Tumbar la reforma Tributaria De Carrasquilla Hace ya dos años Empujar a que un ministro Renuncie En medio De una moción De censura Pero más allá De eso Impulsar Como un gran Movimiento social Que lleve Por ejemplo A transformaciones En el Congreso Es muy difícil Porque pues Además Eso implica Unas organizaciones De movimiento Colectivo De largo aliento Que normalmente El día a día En Colombia No permite Y yo creo Que eso también Está buena parte En la economía informal Que domina Colombia Y es que pues La mayoría de las personas Pues viven todo el tiempo Pendientes De su día a día De hecho Petro ayer Hablaba de eso De que el problema Era que la gente No podía Ni siquiera Dejar de pensar En no cubrir Sus necesidades básicas Y dado que Los movimientos sociales Que son potentes Son pequeños Y están alejados De las grandes ciudades Por ejemplo La Minga Indígena Que siempre Cuando logra organizarse No sé Bloquea la vía panamericana Pero no va más allá de eso Pues es lo que también En cierta manera Ha hecho que Colombia Pueda mantener Su estatus quo De manera tan consciente Y es que Creo que todavía Estamos en un largo Trasegar Para construir Movimientos sociales Más potentes Que puedan poner Un poco en jaque Las instituciones En las calles Y en vista de eso Pues por eso Tenemos una Institucionalidad Tan sólida Y estable En el tiempo Aquí es importante Decir una cosa Y es que El asunto Con la expropiación Termina siendo Una cosa retórica ¿No? Hay una Hay un Hay un miedo Que hay que sacarse O sea Ya existe Una ley De expropiación Porque los gobiernos Obviamente pueden expropiar En razón De lo que ellos llaman La razón de estado Existen Mil razones Por las cuales Eso podría ser así En un país Como Colombia Se acostumbra Expropiar A gente Que no tiene tanto Y en cambio A los grandes negocios Dejarlos así Prueba de ello Es que por ejemplo El distrito Se ha visto maniatado Para hacer La avenida Que tenía pensado Convertir a la 63 En una transversal Pues en una calle Que atravesara Muchos de los ejes Norte-sur De la ciudad Y esa No poder expropiar Pero no les ha permitido Resolver O no querer expropiar O no entrar En confrontación Con sectores De mucho poder económico Les ha quitado Como un pulso Pero al mismo tiempo Los gobiernos En general En Colombia Han tenido que expropiar Por muchas razones Distintas Y eso Pues está en la constitución La ley 200 De 1936 Y la ley 190 De 1994 Por otro lado Es culpa de Petro Porque Petro decidió Tratando de Hacerle frente A las voces Que decían Que él iba a ser Un expropiador Irse a una notaría A certificar Una tontería Porque él tiene Los recursos jurídicos Para hacerlo Y no tenía por qué Irse a certificar Que no iba a expropiar Entonces Una promesa más Que obviamente Se iba a caer Y que iba a terminar En la mitad De la polémica Que no le van a rebajar Y que no le van a dejar Soltar ahí ¿No? Es decir Porque La gente le tiene mucho miedo La expropiación Pero la verdad Es que Todos los gobiernos Tienen un margen De acción A ese respecto Vigilable Obvio Pero pues ahí está Sí, sin duda Santiago Yo creo que hay un miedo Entiendo además El miedo No quiero decir Que no necesariamente Sea justificado Pero yo creo Que el asunto El nudo gordiano Que Colombia No ha podido solucionar Es qué hacer Con la cuestión agraria ¿No? Entonces pues Un presidente como Petro Nos lo pone Encima de la mesa Nos dice Dejemos de Ignorar el elefante En la sala Y pues básicamente Volvemos a empezar Otra vez sobre Que esto habla De los orígenes Del conflicto Que si no hay repartición En la tierra En Colombia Entonces no vamos a ver Por superado Buena parte De esas razones O motivos Que nos llevaron A este largo Conflicto armado Y que hoy tenemos Unos Está todavía armado El ELN Y tenemos unos Rezagos De la violencia De las FARC Hoy en las disidencias Más el clan del Golfo Y demás Entonces yo creo Que es verdad Que la cuestión agraria Sigue siendo un tema Sin resolver en Colombia También es verdad Que las reformas agrarias Cuestan mucho O sea En términos políticos Son decisiones difíciles Y la experiencia internacional Un poco lo que muestra Es que Básicamente Cuando tienes una democracia Como la colombiana Los poderes de veto Van a actuar Para que no se puedan Profundizar ese tipo De reformas Lo cual puede ser Como te digo Bueno en términos De la estabilidad De las instituciones Pero malo Para las transformaciones Que tal vez Un país como Colombia Necesita Pero además Yo creo que Petro En este momento Pues está jugando Entre ver cómo hace Para comprar tierras Y para cumplir Más o menos Lo que les prometió A los ganaderos Para intentar agarrar Como un hilo De reforma agraria Alrededor de De lo que ya estaba Construido en el acuerdo Con las FARC Y al tiempo Pues no suscitar Estos temores Que podrían mandarle Toda su favorabilidad Al piso Porque es verdad Que discursivamente Si posiciona La expropiación Pues probablemente Las voces en contra Van a hacerlo Ver como Si fuera una cosa Absolutamente Extrema E impensable ¿No? Pero pues uno ve A gente sensata Como Alejandro Reyes O como el mismo Francisco Gutiérrez Zanin Defender estas ideas En sus columnas De opinión Y yo creo que Nadie podría negar La calidad de académicos Que son Para que Pudiéramos tener un poco Un debate más raza Alrededor de cómo Solucionar Esa cuestión agraria En Colombia Que de pronto Nos permita Abrir un camino A solucionar Muchos de los problemas Particularmente Alrededor de la violencia Armada La desigualdad Y la pobreza Que tenemos Y que pues Ha sido un poco El lastre Del cual no podemos Liburarnos Si eso Me da la impresión De que Nos queda Que el gobierno De Petro Es Muy acertado En sus diagnósticos O al menos Así me lo parece A mí Que por supuesto Soy un tipo Más de izquierdas Pero al tiempo Su forma De llevar La conversación Le ha traído Muchos problemas Yo no sé Si eso pudiera Ser distinto Pero 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 ¿Qué hacer? Es decir ¿Qué hacer con este Punto de crispación En el cual deja A la gente El discurso de Petro? Que tanto De su responsabilidad De Petro Que tanto De su responsabilidad De los medios De comunicación Que lo malinterpretan Entre comillas Bueno La personalidad de Petro Es una personalidad Compleja Digamos Es una persona Que cree Genuinamente Que le encarna Al pueblo Que él Puede tener La solución A muchos problemas Que a veces Aunque discursivamente Los maneja Uno En el fondo Puede entender Que ni siquiera Los capta bien O entiende La complejidad De los mismos Pero yo creo Que es como De parte y parte ¿No? Santiago Como también es cierto Y yo no No creo que los medios De comunicación En realidad Lo hagan Como que se sienten Intencionadamente A ver en Petro Una amenaza Sino que una cosa Que yo he aprendido De mi paso Por algunos medios Es que Como que El factor ideológico De las personas Que son los periodistas Y escriben las noticias Pesa mucho A la hora De interpretar a un personaje Y eso pasa mucho Con Petro Y tomarlo Como tratando De quitarse Un poco Ese velo Ideológico Que nadie Se puede quitar Del todo Pero que sí Ayuda un poco A tratar De buscar Esa inalcanzable Objetividad Ayuda Y en Colombia Y en Colombia No lo vemos así Porque casi siempre Estamos ubicados En uno u otro lado Del espectro Político Y en una posición Digamos como Muy fija De lo que creemos Bueno Y lo que creemos Malo Yo también creo Que hay otra cosa Y es que Muchos de esos debates Que se han dado En las ciencias sociales Y en la academia Se han quedado ahí Y entonces No han logrado Traspasar a la esfera Pública Por lo menos No de una manera Tan concreta O sea que la gente Los entienda Con facilidad Y por eso Terminamos discutiendo Alrededor de muchos mitos ¿No? Mitos como Nos vamos a volver Venezuela Cuando pues uno mira Trayectorias de Colombia Y de Venezuela Y tenemos muy poco De parecido ¿No? O nos vamos a volver No sé cuál país Y pasa precisamente Nos enfrascamos En preguntas Que yo creo que a veces Ni siquiera deberían hacerse Porque uno no No entiende realmente Qué es lo que quieren decir Con eso Y en eso sí creo Que hay una responsabilidad De los medios también Particularmente a mí Me parece que Había digamos Unos temores Sobre Petro Por los temores propios Que se han tenido Siempre alrededor De la izquierda Y esa es una herencia Que tiene mucho más Colombia que otros países Porque nuestra democracia Apenas va a empezar A pendular Entre la izquierda Y la derecha Y eso pues es muy único De Colombia ¿No? Como que haya un espacio Tan restringido Para las ideas de izquierda Porque ha sido Un país Con una historia Largamente dominada Por las ideas conservadoras Sí, incluso cuando vienen De parte del Partido Liberal Nosotros sí hemos tenido Un país que Ha generado Una izquierdofobia Muy fuerte Entre muchas cosas Por Por la relación Las relaciones internacionales Por La violencia De las FARC Que un poco Encerró Entre comillas A la clase dirigente Y la entre comillas Obligó ¿No? A tomar ese tipo De posiciones Pero es cierto Que ha sido Muy difícil Concretar una verdadera Alternancia en el poder Y al contrario Tuvimos Una época De alternancia Aparente Que era el Frente Nacional Bueno Es decir Ya que Petro Nos pone a hablar De historia Pues hay muchas cosas Que sacar ahí Que nos traen Pues al momento En el que estamos Y en esa medida Yo quisiera preguntarle Daniela ¿Qué opina sobre Los cálculos Que hace Petro Sobre la calle En términos del paro? Petro se adjudica A diferencia De lo que hizo En tiempos De las marchas Se adjudica A él mismo Su gobierno Como un resultado De esa calle Tiene razón Me parece a mí De forma parcial Pero olvida Hasta qué punto Había una brecha De representación Entre las centrales Obreras Y el llamado Comité del paro Y la gente Entonces claro Él se adjudica Un poco el voto joven Y aún así Teniendo en cuenta La cantidad de gente Que salió a marchar La intención de voto Siguió dándole Una ventaja Muy leve Frente a Rodolfo Hernández Sí Yo creo que Si uno analiza En qué momento Llega Petro Yo creo que Él es consciente Y esto Justo lo Lo encuentran Esta semana En un artículo De Hernando Gómez Buendía En Razón Pública Y acá aprovecho Para hacer la cuña De una tormenta Perfecta Entonces Pandemia Que hizo que Cayeran los niveles Digamos Económicos Y mucha gente A la pobreza Porque se detuvo El aparato productivo Carrasquilla Y su reforma Teodotaria Que no sabe En qué momento Se le ocurre Más El cansancio Acumulado Propio de Colombia Y también Como el periodo Histórico Que se abrió Después del acuerdo Con las FARC Que pues finalmente Ponía sobre la mesa Que Colombia Lo normal Era que transitara A tener por fin En algún momento Un gobierno izquierda Para que empezara A pendular Entre izquierda Y derecha Que es lo que Normalmente Pasan las democracias Liberales Creo que es en ese Momento en el que Se elige Gustavo Petro Con unas mayorías Ínfimas Como tú lo muestras Santiago Y claramente Aunque los paros Yo siempre he dicho Que en los paros Claramente Marcha mucha gente Pero son más Las mayorías Silenciosas Que se quedan Siempre en casa Y es lo que uno Ve por ejemplo Cuando 10 millones De personas Votan por una persona Absolutamente Desconocida Tres meses antes Que es Rodolfo Hernández Y esas son las mayorías Que de pronto Algunas son de centro Algunas se vieron Seducidas por Petro Otras no tanto Pero son las primeras Que empiezan a retirarse De esa base petrista Porque nunca realmente Han sido petristas Y entonces ahí es donde Creo que Petro Olvida Que buena parte De que él llegara Al poder Implicó una gran coalición Donde están muchas personas Que incluso probablemente En el pasado Votaron por Fajardo O votaron por Mokus Y que son las primeras En decir No un momento Es que si usted Se va demasiado Hacia la izquierda Yo ya no voy a estar De acuerdo con usted Y voy a pasar A la oposición Entonces ahí es donde Creo que no le cuadran Las cuentas de la calle Pero además Lo que tú dices De la representación Particularmente con los jóvenes Me parece interesante Porque creo que De todas las agendas Que ha tocado Petro Y de todas las que trata De mantener en sus carriles Andando La de los jóvenes Ha sido una Que se ha quedado Muy relegada Y que tiene En este momento A muchos de esas bases Inconformes Porque siente Que no solo No los están oyendo Sino que muchas De las promesas Que se hicieron Para ellos Ni siquiera están No sé Dicen Dibujadas en el Plan Nacional de Desarrollo O con algún ministro Abanderado De una política Alrededor de los jóvenes O alrededor del empleo Para los jóvenes O alrededor Por ejemplo De esta idea suelta Que votó Sobre cómo frenar La criminalización De muchas De diría yo Este ejército De reserva De hombres jóvenes Que hay en buena parte De los departamentos Más pobres del país Y también creo que Por ese lado Se equivoca un poco En esas cuentas Que hace alrededor De quien saldría A apoyarlo a la calle En caso de que Sus niveles De favorabilidad Siguieran cayendo A niveles dramáticos Que también es un escenario Porque cuando Petro Se atrinchera Pues lo que pasa Es que la oposición Empieza a ganar espacio ¿Qué chances existen De que esto funcione? Porque también existe La posibilidad Que funcione Es decir Nosotros también Estamos especulando Sobre unas cifras Que calculamos Y es una intuición Obviamente La que guía Estas preguntas Pero ¿Cuáles son Las oportunidades Que tiene De hacer funcionar Esta presión popular Más allá De lo que se pueda decir? Es decir Digamos que lo hace En la manera En que Uno se lo tendería A imaginar Es decir Con participación De la calle Pero Pero sin Sin forzar Ningún tipo De Coerción O cooptación De esta Separación De poderes Sino simplemente Con presión ¿Qué chances Tiene que le funcione A Petro Esta estrategia? Yo la verdad Creo que con solo Presión de la calle No lo logra Pero si lo logra Si vuelve a barajar Su coalición De gobierno Y empieza a negociar De pronto Una cosa más moderada O más pequeña Y se apoya En la calle O sea Yo creo que Puede ser una apuesta Interesante El hecho de decir Bueno No sé Vamos a convocar Marchas cada tanto Voy a sentarme Por ejemplo A mí una apuesta Que me parece Supremamente interesante Y ya la había mencionado Es la del Ministerio de Agricultura Porque es que la ministra Dice que me voy a sentar Con los campesinos Y con los indígenas Primero que todo el mundo ¿Sí? Cuando esos sectores Se sienten representados Yo creo que Sí estarían dispuestos A Movilizarse Continuamente Para crear Algún tipo de presión Y sacar Por ejemplo Adelante La jurisdicción agraria O sacar adelante Por ejemplo Los artículos Del PND Que tienen que ver Con temas Como la expropiación Que aunque el gobierno Diga que no los había metido Si estaban Este tipo de cosas Yo creo que son Apuestas interesantes Pero Petro Tiene claro Que no puede quedarse O sea Creo que lo que nos ha mostrado Es que no puede quedarse En un solo frente De batalla Y a la vez Yo creo que También Este nuevo gabinete Con ministros Que tal vez Puedan dar Mayores golpes De opinión Y ganar adeptos Con ciertos grupos Que le interesa A Petro Tener Como dentro De su gobierno O sea Que se sientan Representados En su gobierno Pues podrían Darle una gasolina Adicional Para que siga Negociando Con el Congreso Sus reformas O definitivamente Renunciar Al Congreso Y tratar De maniobrar En el Ejecutivo Mientras Sigue Alimentando Lo de las calles Yo creo Que hay claramente El asunto De fondo Santiago Nadie puede predecir Nadie puede predecir Cuando va la gente A salir a las calles Yo me acuerdo mucho Que cuando Estábamos En plena pandemia Nadie podía creer Que hubiera un paro Tan grande Como el que tuvimos Y sin duda Si uno mira la historia De los últimos 30 años En Colombia Fue un estallido social Sin precedentes Incluso mayor Que el de noviembre Del 19 Entonces Pues ahí estaba Tal vez O sea Uno no sabe En qué momento A la gente Le parece Realmente indignante Que el presidente No pueda hacer nada Y sale a la calle Y entonces Tenemos un fenómeno Social inesperado Eso creo que al final Hace parte como De la magia De los movimientos sociales Y de la acción colectiva Y es que a veces Muchas veces Es muy impredecible Nadie puede decir Como No yo espero Que en dos meses La gente esté en las calles Depende mucho De lo que pase Por ejemplo Una cosa que uno No puede descartar Le hacen un atentado Al presidente O Hay un golpe de opinión Súper potente Pues eso Eso sirve como Para alimentar La calle Y yo también Creo que Que depende mucho De si el gobierno Logra comunicar Qué es lo que quiere Con sus reformas Porque yo creo Que buena parte De lo que De lo que ha perdido Por ejemplo En el margen de acción Con la opinión pública Es que no hay Una opinión Como Sólida Del otro lado Que soporte Los beneficios De estas reformas Y entonces uno Creo que si le preguntara A cualquier colombiano A pie en este momento Si él cree que la reforma A la salud Es buena o mala Se quedaría pensando Porque ha sido Tan complejo El debate técnico Que muchas personas Se han quedado Por fuera de él ¿Qué tanto están Influyendo en este momento Los medios En estos cálculos? Ahora Hay un artículo De la silla vacía Que dice que Petro Ha puesto como si fuera La oposición A los medios De comunicación A mí me parece Que es una exageración Pero al mismo tiempo No me parece Que sea una mentira No creo que sea En vano Lo que están diciendo Y sin embargo Creo que toca Calcular muy bien A qué se refiere Verdaderamente Cuando está hablando De la incidencia De los medios ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo calcula usted El papel Que están jugando Los medios De comunicación En este diálogo Nacional En el que estamos Envueltos? Bueno yo creo que Uno no puede hablar De los medios Sin olvidarse De los dueños De los medios Y entonces en Colombia Hay esta sinergia Entre algunos Grandes medios Y los Digamos Los dueños De los grandes capitales En Colombia Entonces ahí Pues claramente Uno encuentra una sinergia Y pues si están asustados Los unos Van a expresar el miedo Y ese susto Justamente a través De sus medios ¿No? Eso me parece Que es evidente Por otro lado Yo creo que Petro Como ha sido siempre Una persona Con este aire Confrontacional Y con este aire De querer Construir No sé si un enemigo Más bien diría yo Un adversario Pues encuentra en los medios También esa excusa Para decir Es que ustedes Me malinterpretan Y uno Entonces entra en esto Del petrotraductor Y de una cosa Que habla Carlos Cortés Que me da mucha risa Pero creo que tiene razón Que es el petroverso ¿No? Y es como si viviéramos Muchos Que no estamos En esa base Petrista En un mundo paralelo Porque entendemos Muchas veces Lo contrario A lo que el presidente dice Sin embargo Yo creo que Los medios Bueno yo soy una banderada De la defensa De la libertad de prensa Y los medios Aun cuando no siempre Han sido contra poder Creo que por lo menos En Colombia Han permitido Un debate Más o menos plural En la opinión pública Y eso es favorable Y no como Piensa Petro A la democracia Colombiana De hecho creo que Han sido De las primeras Trincheras Que ha habido En los momentos Más algidos del país Entonces también Por eso a veces Me parece un poco Negativo Que Petro Los tome Como el punto Blanco Como si en verdad Todos estuvieran Enzañados En malinterpretarlos Por otro lado Claramente Es verdad Al tiempo Lo que tú dices Santiago Y es que Hay unos medios Que si están Dedicados A sacarle Cada cosa Al presidente Y en eso Pues por ejemplo Me parece que a veces Muchos de las personas Que pertenecen A la coalición De gobierno Pues uno nos explica Por qué se van a hablar Con los medios De la oposición En áreas de la democracia Cuando uno sabe Que de ahí Solo podían salir Malinterpretaciones Sí Igual Hay que decir Una cosa Que es lastimosa Yo estoy Un poco Pues parado Exactamente Sobre esa trinchera Porque es muy difícil Definirlo Y no existe Tampoco un ente Que permita hacerlo Pero los medios Están en su derecho Incluso de mentir Por ahora Existe Una serie Una serie De cálculos Que deberían Darnos Una medida ética Verdadera Cerca de De la verdad En tiempos De la posverdad Pero Incluso en esta Ola de Desinformación Tan brava El sesgo Ideológico Las verdades A medias Todavía están Amparadas Por la ley Yo sé que suena Como algo Sumamente negativo Pero la verdad Es que La mentira No siempre es Como uno se le imagina O sea La mentira No siempre es Un ataque contra uno Muchas veces La mentira Se utiliza Para proteger A la gente No es decir Es una medida Muy ambigua Y ahí creo Que está La zona gris Que hace Que tanta gente Le tenga tirria Por ejemplo Organizaciones Como la flip Que lo que hace Es garantizar La libertad De los y las periodistas Y creo que eso Es importante Mantenerlo ahí Estamos de acuerdo Por último Hablemos un poco Sobre el viaje De Petro A España Pues a la península Ibérica Porque también Va a estar En Portugal Hábleme Sobre cuál es El derrotero De esta visita Qué va a hacer Petro Qué espera Lograr En relaciones En relaciones internacionales Petro De esta entrevista Teniendo algunos apuntes Cambio climático Qué fue Hacer Francia Márquez Allá Durante el primero De mayo En las manifestaciones Bueno Cali Yo creo que ha sido El epicentro De ese estallido social Y de toda esta idea De la resistencia Y del apoyo A las primeras líneas Y creo que por eso Elige Cali Cali además Es la ciudad Donde Francia vive Y donde se ha negado Dejar de vivir Ella ha sido muy Insistente En que no se va a venir A vivir a Bogotá Y que ella Va a seguir viviendo En Cali Y bueno Alrededor de eso Han sido todas Sus defensas De los viajes En helicóptero De que no De que quiere un país Descentralizado Y demás Yo creo que ayer Pues el discurso Fue bastante confrontacional Y no sé si realmente Le hace bien A la imagen De la vicepresidenta Porque es incluso Yo diría Un poco más agresivo Que el del mismo Petro ¿No? Petro tiene todos Esta elocuencia Y este romanticismo Incluso De rememorar La historia colombiana Que siento Que Francia Nunca ha tenido Pero que además Ahí sí Claramente Cada que ella Da una declaración Los medios Están ahí encima Para ponerle Como el resaltador El highlight Y decir ¿Usted por qué dice esto? En esta defensa Irrestricta De las primeras líneas Creo que a pesar De que No solo ella Sino también Petro Gustavo Bolívar Han hecho una defensa De eso Y me parece Que puede ser Loable En algunos sentidos Por lo que significó El estallido social En Cali Por todo lo que pasó En Siloe Por la creación Del portal Del puerto Resistencia Y demás Esto sigue teniendo Como esta actitud De confrontar No sé Por ejemplo Con instituciones Como la policía Como con el mismo fiscal Que ha sido Muy renuente A esta figura De los gestores De paz Con la que estaban Liberando a estos muchachos Y entonces Uno se pregunta ¿Qué tan inteligente Es dar la batalla Por ese lado? ¿No? Solo discursivamente Cuando podrían Tal vez Buscar otras maneras De conciliar Con las instituciones O con Con las instituciones Con el fiscal Y demás Para pues Si la intención Es que genuinamente Las personas Que están Detenidas De su libertad Y hay unos procesos Injustos Pues que salgan O si no Pues garantía El debido proceso Como debería ser En cualquier país Razonable Yo creo que A mí me preocupa Particularmente Que Francia Haya perdido agenda Lo comentaba El otro día Con alguien Y es que Después de la victoria Incluso con la Creación del Ministerio de la Igualdad Uno ve a Francia Muy perdida Y no sabe Qué está haciendo Entonces Creo que Se está desperdiciando Un poco el capital Político Que había logrado En elecciones Y frente a estos A este run run Que suena alrededor De quién podría ser El sucesor de Petro Pues creo que Ya está cada vez Más desdibujada Y en cambio Quien sí está Muy posicionada Es la persona Que acompañó En su discurso a Petro Que es Verónica Alcócer ¿No? Y que se muestra Como una figura De poder muy importante Dentro del gobierno Pero Verónica Alcócer ¿Sí tendremos Esta figura Kirchnerista Como de De tener A una presidenta Como Verónica Alcócer ¿O es simplemente Como una manera De De poner agenda Que tiene el gobierno? Yo la verdad No sé Pero lo que sí creo Es que Ella tiene Mucha ambición Política Y que eso No se lo O sea digamos Eso no se lo inventó Petro Ni es una estrategia De gobierno Sino que Ella ha sabido Aprovechar la posición Que está ocupando En este momento Que probablemente En un par de meses Vamos a ver Que tenga injerencia directa En elecciones locales Su primo Mario Fernández Alcócer Seguramente va a competir Por la gobernación De Sucre Y pues también Tiene Otro bracito Político Entonces Yo creo Que no es mentira Ni es una estrategia Planeada Que Verónica Tiene ambición Política Y que está tratando De capitalizar Tanto como puede Esa figura De primera dama Que es tan ambigua Y tan Aprovechable O no aprovechable Dado pues El vacío Que hay en torno A que no es Una funcionaria Pública Pero si está Casada con El funcionario Público Más importante Del país Creo que Hay una cosa Que yo Entiendo Y es Yo entiendo Que puede ser Problemático Lo que dijo Francia Márquez Pero al mismo tiempo Ella no Por ejemplo A diferencia De lo que salió A decir Caracol Noticias No está haciendo Una defensa De la primera línea Está Es decir Ella no hizo Un discurso Tan largo Es un discurso De ocho minutos Y pico En el cual Dice que iba A la primera línea Pero ella no se sentó A discernir A disertar Sobre Que de la primera línea Es Y que no es defendible Fue una cosa Como mucho más sencilla En términos de manifestación Siendo que Francia Además es de una izquierda Mucho más dura Que Petro Es decir Francia Tiene una izquierda No solamente Mucho más marcada Petro es un tipo Que tiende mucho Hacia el centro A pesar de ser Una persona de izquierda Y además Tiene una relación Con la izquierda Muy de territorio Que es una cosa Completamente distinta A la de una persona Como Petro Que sí puede darse El lujo De añorar Presidentes Creo que ahí Esa brecha De representación Es lo que finalmente Pone a Francia Pero me parece Estratégico Que se pare en Cali Precisamente por Su relación Con la manifestación Pero además Porque Cali Sí puso un poco El pecho En nombre De la movilización Social Y creo que El gobierno Siente que Sin la gente En Cali Va a ser muy difícil Ahí sí Movilizar Incluso a la gente En Bogotá Yo creo que La gente en Bogotá Tuve la oportunidad De ver a la gente En Cali Y aterrorizarse Por lo que estaba pasando Y eso Terminó De solidificar La movilización Aquí mismo En la capital Sí Yo creo que Sin duda Cali ha sido Una ciudad Digamos Estratégica Para toda la Conjunción De lo que ha sido La movilización social De la última época En Colombia También de Cali Creo que han salido Buena parte De esta organización Juvenil Que hoy está tratando De consolidarse De hecho Creo que Gabriela Pozo Es caleña O viene De la Universidad Del Valle Que es la alta Consejera Para las Juventudes O para los jóvenes Que está digamos En presidencia En este momento Y también Creo que En Cali Si bien No está claro Quién va a ser El candidato Del pacto Pues en Cali Va a haber Una pelea electoral Muy interesante Porque está atravesada Precisamente Por una de las Directoras De los partidos Que hasta la semana pasada Pertenecía A la coalición De gobierno Que es Dilian Francisca Toro Que estaba pensando En lanzarse A la gobernación De hecho A la misma Francia En algún momento Le dijeron Que si no Como que si Eso no le parecía Más atractivo Lanzarse a la gobernación Del Valle del Cauca Entonces yo creo Que esas son Las cosas Que se están jugando En Cali Y además Cali también Tiene esta conjunción Que es un poco Parecida a Medellín Es una ciudad Con un desarrollo Económico impresionante La segunda Tercera ciudad Más importante Del país Pero con unos niveles De violencia De violencia Homicida Particularmente Concentrada En los hombres Jóvenes Muy altos Entonces pues Sin duda Es una ciudad Que es clave Y que yo creo Que también Pues por ser una ciudad En la que hay Una predominancia Afro Pues tiene todo el sentido Que Francia Márquez Que está representando Precisamente A las comunidades Afro Pues se pare En esta ciudad A dar sus discursos De primero de mayo Y mantenerse En que va a seguir Viviendo allá ¿Qué chances hay O qué posibilidades Tiene Petro De no satisfacer Estas necesidades Sociales Y seguir Con el apoyo Popular Es decir ¿Cómo podría Petro Solucionar El apoyo Sin Mayores Resultados Si me explico Esto es un poco Lo que desde muchos sectores Se percibe Que pasó en Bogotá O sea Nosotros nunca vamos A saber bien Cuáles fueron Los verdaderos alcances Del gobierno de Petro Porque hay una parte De la opinión Que dice que fue Lo peor que le pasó A la ciudad Que evidentemente Es mentira Siendo que uno ve A la ciudad funcionar Pese a todo Pero también hay gente Que dice que es lo mejor Que le pudo haber pasado A la ciudad La cual también es mentira Porque uno también Ve las deficiencias Uno está Como en esos niveles De tremendísima especulación Acerca de lo que pasó En este caso ¿Cómo podría Petro Mantener unos márgenes De deficiencia Ambiguos Y aún así Conservar apoyo popular ¿Eso sería posible? Yo creo que depende Mucho por ejemplo De si logran Empezar a bajar Vía la política social Los niveles de pobreza Que eso no tiene nada Que ver con estas peleas Que se está dando Y es una cosa Que es importante Por ejemplo No olvidemos Quien está al frente Del departamento De prosperidad social O sea Ese tipo de cosas Que el presidente Puede hacer Para mantener Digamos que su base social Yo diría que no No satisfecha Pero por lo menos Tranquila Podrían servir El problema es que Como todo eso Se ha salido de la agenda Por el posicionamiento Del paquete De reformas sociales Pues se nos ha olvidado Que por ejemplo Una buena parte De la popularidad De un gobierno Depende De que no se dispare La inflación ¿Sí? Que son asuntos Macroeconómicos Que casi nadie Digamos que no No nos gastamos la vida Nosotros como Periodistas y opinólogos Hablando de eso Pero eso tiene Tiene mucho que ver Con la popularidad De un gobierno Y particularmente Un gobierno izquierda Por eso yo creo que Por ejemplo El nombramiento De una persona Como Ricardo Bonilla En el Ministerio de Hacienda A pesar de que Es cercano a Petro Pues sigue manteniendo La tranquilidad En ese frente Sin el cual Eso no es suficiente Para mantener la popularidad Pero sin ese frente Sí seguramente La popularidad Se va al piso O sea Si la comida Sigue valiendo Cada vez más caro Y es imposible Como que Se iguala el poder adquisitivo Vas a perder popularidad Si no logras Por ejemplo Mantener la base De los subsidios Que creó Ingreso solidario Pues vas a perder Popularidad Porque la gente Había sentido Un alivio En sus bolsillos De recibir Como esa parte Del subsidio Del Estado O si no eres capaz De reemplegarlo Con otra cosa Ahí es donde creo Que hay que mirar El panorama Un poco más ampliamente Santiago Porque sin duda Hay muchas herramientas Que el gobierno Puede utilizar Yo no echaría En saco roto Este tema La ley de adición Presupuestal Y los recursos Que se están Consiguiendo Con la reforma tributaria Porque ahí Hay un margen Ya con presupuesto Ya con más plata En el bolsillo De que Petro Logre mantener Digamos La barquita Andando Yo también creo Que será clave Lo que pueda hablar Con los gremios En ese sentido Pues no sé Si aplaudo Pero creo Que su jugada De meter En las negociaciones Con el ELN A José Félix Laforí Hasta ahora Le ha salido Muy bien Porque ha callado Buena parte De esa oposición Que está En el extremo Derecho Y que tiene que ver Con María Fernanda Cabal Y con el uribismo Más recalcitrante Y no es poca cosa O sea Podríamos tener Una oposición Mucho más recia Aprovechando mucho más Todos los errores Del gobierno Y creo que hasta ahora Eso no ha pasado De hecho Lo que tú mencionabas Más bien uno ve La oposición Por el lado De los medios Y los analistas Y no tanto De los políticos Y eso Sin duda Creo que ha sido Una victoria De Petro Que muy poca gente Tiene en cuenta Pues Daniela Muchísimas gracias El de hoy Era un repaso Duro Porque se trataba De una agenda De gobierno La agenda De un gobierno Obsesionado Con poner agenda Que obviamente Cuando lo logra Nos pone a voltear Pero para este trote Sabíamos que confiábamos Obviamente En su criterio Y nos alegra mucho Tenerla aquí En Capital Político Muchísimas gracias No a ti Santiago Por la invitación Siempre un placer Y bueno Seguramente Tendremos Otros momentos Y otros golpes De opinión Para hablar Del gobierno Petro Terminamos este episodio De Capital Político Hablando sobre el Paraguay Porque resulta Que este país Que está además Unido Permanentemente Por un vínculo fraterno Con el pueblo colombiano Tuvo elecciones presidenciales Y para variar Ganó el partido Colorado Queremos saber Quién es el economista Santiago Peña Cuál ha sido su trayectoria Y qué implica Este triunfo Para el Paraguay Muy brevemente Vamos a hablar Con Manuel Camilo González Profesor de Relaciones Internacionales De la Pontificia Universidad Javeriana Camilo Bienvenido A Capital Político Muchísimas gracias Por aceptar esta invitación Muchas gracias Santiago Por la invitación Y un saludo a la audiencia Bueno Cuénteme por favor Sobre estas más recientes Elecciones presidenciales Se siente como que No hay realmente Ningún cambio Pero eso Es decir Se siente que incluso Hay menos alternancia Que en Colombia Que ya es bastante Sí efectivamente Hay un chiste Circulando en redes Que tiene que ver Con las elecciones Y es muy de jerga Futbolística Y es que dicen Que las elecciones En Paraguay Son un partido Entre el partido Colorado Y el partido liberal Y que siempre Y que siempre gana El partido Colorado Entonces obviamente Lo que vemos Es que no hay alternancia En el Paraguay Desde hace ya Casi que 10 años Desde que ganó El Frente de Guasú En 2008 Y obviamente Eso refuerza mucho más El posicionamiento De este partido El partido Colorado Que desde siempre Habíamos gobernado Este país Entonces yo creo Que hay una serie De consideraciones La primera es que Primero rompe Con la tendencia Regional De un voto Antioficialista Es decir Un voto Antigobierno Y en ese sentido El Paraguay Pues es uno Digamos De esos países Que es la excepción A la norma En América Latina Dos Siento yo Que la oposición En esta En esta elección Le fue mucho Pésimo Le fue digamos Creo que Fue el peor resultado Que ha tenido Digamos En décadas 15 puntos Abajo frente A la última elección Y eso también Pone a replantear Muchos sobre Si Efraín Alegre Que siempre Ha sido El eterno Candidato De la De la oposición Pues en las próximas Elecciones Ganas en 5 años Pues pueda ser El que contienda En esas En hechos Comicios Tercero Hay una irrupción Muy interesante De un candidato Que es Paraguayo Cubas Que es literalmente Un admirador De Bukele Y es un candidato Antisistema Y que una De las explicaciones De por qué La oposición No ganó En Paraguay Es este personaje Este personaje Está digamos Muy ligado A la derecha Y obviamente Le quitó A la concentración Nacional Que es la coalición De partidos De izquierda Y derecha Que lideraba Efraín Alegre Más o menos Más o menos El 20% De votos Esos 20% De votos Era lo suficiente Para ganar Esa elección Para Efraín Alegre Yo lo que siento Es que Más que El partido Colorado Hacer Digamos Más campaña Y obviamente Digamos Como tratar De aliviar Sus conflictos De facciones Porque también Hay problemas Internos Entre ellos Creo que fue Mucho más inteligente Que de concertación Nacional Que es la coalición De oposición A la hora De unir esfuerzos Sobre cómo Tratar de Aliviar esas Tensiones internas Y obviamente Aglutinar Electorados Que muchas veces No están De acuerdo Con una serie De políticas ¿Qué tan Fuerte es la oposición En Paraguay? ¿Por qué Terminaron En esta coalición Partidos de izquierda Y de derecha Tan de derecha Que un Buquelista Les puede quitar Votos ¿Cómo se explica Que haya terminado Cerrado Ese círculo De esa manera? Bueno Lo que sucede Es que el Paraguay Ha tenido una tradición De que Tanto el gobierno Como la oposición Siempre han sido Derechos La izquierda Ha sido Digamos Un actor Muy marginal Dentro de la política Paraguaya Sobre todo Teniendo en cuenta Digamos Los antecedentes De un legado Dictatorial Un gobierno Autoritario Durante 35 años Donde básicamente Fue exterminada Y en donde Obviamente 2008 Pues surgió Gracias a Una coalición De centro izquierda Que fue liderada Por el Sobispo Fernando Lugo Lo que sucede En Paraguay Es que Al estar Muy afincada Tanto la oposición Como el gobierno En la derecha Sucede Muchas veces Que el elector Se confunde El elector Confunde Digamos Que el partido Liberal Termina siendo Otro partido Colorado Pero con otra Camiseta Y eso es lo que Le pasa mucho Factura Digamos En estas elecciones Es a Efraín Alegre Y es Tú Cómo te Distingues De los Colorados Si al final De cuentas Sigues siendo Igual de Conservador A los A los A los Colorados Ahí es donde Aparece la figura De Paraguayo Cubas Que también Está a la derecha Pero está Mucho más A la derecha De estos Dos candidatos Tanto Santiago Peña Del partido Colorado Como Efraín Alegre De Concertación Nacional Y obviamente Lo que hace Paraguayo Cubas Es básicamente Ahondar Mucho más Su discurso Antisistema Para tratar De distinguirse De los partidos Propios del sistema Que son Los colorados Y obviamente El partido Liberal Yo creo que Ahí lo que Fracasó mucho Fue esa Concertación Nacional Entre la oposición Que es Centro derecha Y la oposición Que es Extrema derecha Y obviamente La izquierda También tiene Una cuota De culpa En el sentido De que A última hora El mismo Lugo Fernando Lugo Decidió no apoyar A Efraín Alegre Se echó Para atrás Y eso También afectó Mucho que la votación Fuera mucho mayor Para el candidato De la oposición Entonces Ahí lo que se entiende Mucho es que En ese Contexto De Paraguay La oposición Y el gobierno Son de derecha Mayoritariamente Son de derecha Pero Se distinguen Por el grado De conservadorismo Porque todos Tiran para el mismo Modelo económico Todos apoyan Incluso A las mismas Formas Conservadoras De la sociedad Por ejemplo Todos están De acuerdo Con no Despenalizar El aborto Y eso De alguna forma Termina por Confundir al electorado Y una cosa Más importante Es que el partido Colorado Siempre ha mantenido El poder Y eso le permite Tener más recursos Para movilizar A sus electores Eso es de lo que Carece Por ejemplo La oposición Para tratar De distinguirse Y tener Otros mecanismos Con los cuales Tú puedas Con esos votantes Ganar las elecciones ¿Qué se puede esperar De Santiago Peña? Bueno Santiago Peña Fue exministro De Hacienda De Horacio Cartes Un expresidente Que actualmente Es el presidente Del partido Colorado Y obviamente Ha tenido una serie De escándalos Digamos Relacionados Con corrupción Pero después De que la UFAC Una agencia De los Estados Unidos Pues obviamente Los indicara Como uno de los agentes De la corrupción Significativa En el país No se espera Muchos cambios Porque obviamente El padrino De Peña Es el señor Horacio Cartes Y obviamente La interna Colorado Es decir El conflicto Entre facciones Pues obviamente La ha ganado Horacio Cartes Hay que recordar Un poco Que incluso Dentro de la campaña El presidente En funciones Alto Benítez Fue muy crítico De Cartes Y obviamente De Peña Entonces Lo que demuestra En esas elecciones Es que Cartes Con Peña Se ha impuesto Sobre el presidente En funciones Es decir Esa facción Se ha impuesto Dentro del partido Colorado Y lo que se espera No es muchos cambios En términos Digamos Domésticos Obviamente Yo creo Que el único Problema Que pueda surgir Y es un problema Que tienen Todos los presidentes Del partido Colorado Es que su misma Partido Los respalde En el Congreso ¿Por qué? Porque al final de cuentas Es ese conflicto De facciones Muchas veces En el pasado Ha tumbado Presidentes Por medio De juicios Políticos Que puede haber O que puede existir También Digamos De cambios Significativos Es posible Que el Paraguay Fortalezca mucho más Su posicionamiento Dentro del Mercosur Pero no así Cambiar en la relación Que tiene por ejemplo Con China Hay que recordar Que Paraguay Es el único país De Sudamérica Que sigue Reconociendo Taiwán Entonces Lo que se espera Mucho más Es un cambio En términos De política exterior Mucho más Mirar hacia el Mercosur Y obviamente Mantener esas Líneas Coloradas En términos De la política Doméstica Que es más Relacional Con un modelo Económico De reformas Del mercado Obviamente Todo lo que tiene Que ver con El emprendimiento De las empresas Hay que recordar Que Santiago Peña Es un economista Y obviamente Suele ser Muy ortodoxos En ese campo Y en términos Institucionales Creo que el gran desafío Es lograr una gobernabilidad Pero una gobernabilidad Que se base En el acuerdo Entre las facciones De su mismo partido Perfecto Camilo Le agradezco muchísimo Que haya aceptado Esta invitación Vamos a mirar Nosotros no tendemos Mucho a mirar El Paraguay Pero a nosotros Nos interesan Todos los países De Sudamérica Y de Latinoamérica Entonces pues nada Le agradezco muchísimo Por acompañarnos A hablar sobre El panorama político De nuestro país hermano Vale Muchas gracias Santiago A ti Y un saludo De nuevo a la audiencia Y hasta aquí Que nos ayuden Recomendándonos Y calificándonos Recomendándonos En sus chats Pegándole enlace A este episodio En sus redes sociales En sus chats De amigos Conversaciones Varias En cualquier plataforma Y de nuevo a la audiencia Y de nuevo a la audiencia Sonoro. Muchísimas, muchísimas gracias por su audiencia.